Hemos iniciado la ronda de contactos con todas las asociaciones vecinales de Burriana. El objetivo, primeramente, es mostrarles el proyecto de participación y de transparencia que tenemos para este primer semestre de año, en el que tenemos propuestas a corto y medio plazo. Queremos hacerles partícipe y queremos que la participación de las asociaciones vecinales es un pilar fundamental para la construcción de la participación que queremos en nuestro municipio. Hemos empezado la ronda de contactos con la Asociación de Vecinos del Grau, con la reunión que tuvimos ayer con el presidente. Ha sido una reunión muy fructífera, que valoramos muy positivamente, en la cual el presidente de la asociación ha mostrado su voluntad por crear una participación activa ciudadana en nuestro municipio y queremos trabajar mano a mano con todas las asociaciones. Por lo tanto, vamos a seguir la ronda de contactos con el resto de asociaciones vecinales para seguir construyendo participación y democracia en nuestro municipio.